Y continuamos en este maravilloso primer gran concierto de Teudora Álvarez Cuba Ancachinita de Oro, cantando de otros amigos de Capital de Cabana Canta Cancachinita Capital Cabana, tierra de los vallas Donde está la ruina, donde hay riqueza Las riquezas del Perú Las ruinas tan lindas, de hermosos paisajes Hacen mi cabana, con tanta riqueza La ruina tan linda, de hermosos paisajes Hacen mi cabana, con tanta riqueza ¡Eso sí! Capital Cabana Apóstol Santiago, santo venerario Santo venerario del pueblo de Cabana Para ti con cariño Y ahí está el estilo, la calidad interpretativa de las 36 cuerdas Para darle vida a esta maravillosa canción En la voz de Ancachinita de Oro Primer gran concierto para el Perú y el mundo Y para mis amigos del Capital de Cabana ¡Tremendo gran éxito! Cabana es tan querido Cabana es tan querido, su gente cariñoso Su gente tan linda, hombre tan valiente ¡Upa! Su belleza mujer en nacida en fina de oro Por eso es bonito, Cabana es un tesoro ¡Así, así! Su belleza mujer en nacida en fina de oro Por eso es bonito, Cabana es un tesoro ¡Ay, ay, ay! En esta plaza de Cabana He perdido a mi amorcito Tanto que yo lo he querido Él se ha desaparecido ¿Cómo dice? ¿Cómo, cómo, cómo? En esta plaza de Cabana He perdido a mi amorcito Tanto que yo lo he querido Él se ha desaparecido ¡Sin llorar! ¡Sin llorar Teudor Álvarez! Si perdiste un amor ¡Otro encontrarás! Y con mucho cariño Para nuestro alcalde El señor Jesús Arana Álvarez Y para todos los hijos cabanistas Y para todos los pueblos aledaños Hoy presentes en este primer gran concierto Majestuoso, impotente Bailando, gozando Anca chinita de oro Hey, 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 hey Una vueltecita Pa' aquí, pa' allá De aquí, pa' allá De aquí, pa' allá De aquí, pa' allá Dale, 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 dale Para mis amigos del capital de Cabana Para ti